¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! Estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plans vs. Zombies Heroes. Continuamos exactamente por donde lo dejamos en un nuevo episodio, en una nueva pantalla de la campaña de las plantas y creo, si no recuerdo mal, que vamos por la última o la penúltima pero creo que es la última, si no recuerdo mal tras enfrentarnos a Inmorticia Adams, como la llamo yo, y tenemos el sobre favoritos de los fans. 200 gemas, ¿vale? Vamos a verlo, pues solo por curiosidad te dan dos días para poder comprarlo. Ah, no, mira, sí lo te dejo ya de inicio ¡Hoy va! Oye, pues 400 joyas por 2 euros un sobre premium y límite de... Ah, límite de uno por persona, digo, ¿qué es eso? Vale, vale, límite de uno por persona. Luego tenemos el sobre favorito de los fans. Los favoritos de Plans vs. Zombies vuelven a la carga. Compra hasta 4. Un bok choy petacereza y zombie ra 3 infrecuentes de la colección premium. Luego tenemos el sobre tribuseta, que no lo leí ayer tenemos a Raya tu ponente con un encambre de plantas pequeñas. Sí que es verdad que lo nombré, pero nada más. Tenemos el sobre héroe cerebro congelado. No sé, hay diferentes cosas sobre premium de destello solar. Ya sabéis que cada vez que tú consigues un héroe te van desbloqueando para que puedas comprar con gemas sobres especiales de esos héroes en particular. Por si tú quieres jugar con uno, te quieres centrar en un solo héroe, pues adelante. Juega con ese que no pasa nada y te dan cartas que sean para ese héroe. La verdad es que está muy bien pensado eso. Pero estos 400 joyas la verdad es que te las dan bastante fácil, pero bueno por 2 euritos yo creo que está bastante, bastante bien. Pero claro, 2 euritos, 15 euritos, 5 euritos tal, 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 tal. Mareitas. ¿Vale? Así que vamos directamente a las misiones plantas. Nos han vuelto a dar otra vez la misión de poder conseguir 100 gemas si hacemos 300 puntos de daño entre todas las partidas que hagamos. Emboscada en el vertedero, chicos. Última pantalla. Seguimos con destello solar. Evidentemente, pues si hay algún héroe nuevo, pues probaré algún héroe nuevo. Y si no hay, pues haré lo que me apetezca en ese sentido. Así que nada, vamos directamente con Tornillo Cidadete. Es el boss final de esta segunda campaña. Y me ha tocado, bueno, a ver, me han tocado buenas cartas, pero de inicio terribles. Entonces voy a quitar esta. Perfecto. Eso ya me ha molado un poquito más. A ver un poquito... ¡Vale! Tenemos 1, 1, 2, 3. La voy a dejar así, tal cual, ¿vale? Vamos a ver qué tal, porque aquí las pantallas van con bastante rápido. Dice Tornillo Cidadete, debió de conseguir una armadura nueva. Comienza con más 2 de salud y más una carta. ¡Tramposo! ¡Baldito! Así que nada, chicos, vamos directamente para allá. ¿Qué es lo que podemos poner? Me ha tocado esta pedazo de carta, ¿vale? Pero voy a jugar un poquito... A ver si me toca algún hongo de esos especiales y poder machacarle del todo. Él intentará protegerme, imagino, que la misma fila, ¿vale? O destruirlo con una... ¿Se ha gastado eso para destruirme solo eso, tío? ¡Wow! Bueno, por lo menos nos hemos quitado esa carta de inicio que él tenía y vamos a ver qué es lo que sucede. Nos acaba de tocar aquí el Venus Atrapamoscas, ¿vale? Que ya sabéis que nos da vida cada vez que infringe daño al héroe. Bueno, cada vez que infringe daño. ¿Qué podemos poner? La verdad es que han tocado cartas bastante interesantes. Voy a colocar estas dos aquí y me gustaría que me tocase el onguete gordo, ese rojo, tío, porque sería brutalísimo, porque esto hace equipo, ¿vale? Entonces, al hacer equipo, puedo poner esta, pero es que... Bueno, puedo... Es de forma aleatoria, total, ¿sabes? Entonces pueden ir muy, pero que muy bien, porque él lanzará alguna carta, pero si lanza una carta de mata, todo se na... en suelo o cualquier cosa de esas, me destroza, tío. Me destroza. Y eso es algo que me preocupa un poquito. Me molaría que tocase en anfibio, pero no va a tocar, evidentemente, y toca en el suelo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Espero que no lance un truco raro. Vale, le voy a hacer cuatro puntacos de daño directo. Le quitamos esos dos extra que tenía y le dejamos con 18. Dos puntos menos que nosotros, chicos. Y me acaba de tocar la carta que he descartado al principio, que, bueno, ahora puede venir un poquito mejor. Se coloca un 2-2 con blindaje 1. Así que, ojito, cuidado. Y lo que nosotros vamos a hacer es ponerle esto aquí, a ver si no se protege, porque ese anteoré puede ser una auténtica bestialidad para hacerle daño a él. Directamente más 5 de vida y encima blindaje 1. Ojito, cuidadito, porque ya se convierte en 7 con 1 blindaje 8, ¿vale? Le quitamos lo que buenamente podamos. Se protege, evidentemente. No podemos hacer nada. Le atacamos directamente con el 5 y luego con las dos setitas. Y consigue la primera y me quita el daño de antihéroe. ¡De antihéroe! ¡Ojo, eh! Pero me va a dejar con 2. Pero no pasa nada. Lo único que ha sido ha sido reducir las plantitas. Me coloca un más 1, más 1. Cuando juega a trucos va consiguiendo más 1, más 1, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Inflige 3 de daño, pero claro, a quién le... Es que él seguramente utilice trucos, ¿vale? Ese tiene mucha vida, pero va a quitar poco. Lo puedo solventar, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer, aunque parezca una chorrada, es quitarme... Lo que pasa es que este no tiene ataque ahora mismo. ¡Ah! ¡Maldita sea! Vale, lo que voy a hacer es quitarme este, porque esa carta va aumentando, va escalando, 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 y puede ser una auténtica bestialidad. La otra tiene muchísima vida. Es verdad, ¿vale? Y es un peligro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, ahora mismo a mí me interesa poder hacerle 4 de daño de héroe directamente a él, ¿vale? Ahí lo tenemos. Atacamos, atacamos. Y vamos a ver qué ocurre, porque me quiero quitar eso, sinceramente. Pero no pasa nada. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Ha puesto otro blindaje ahí delante. Me acaba de debilitar totalmente. Pero, pero, lo que vamos a hacer es colocar esta aquí, porque así le voy a dar al héroe directamente, ¿vale? Y él está en bastante peligro, a no ser que hace algún truco extraño, ¿vale? Para poder hacerme... Pero le voy a quedar 3 puntos de vida. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Se va a quedar con 3. Y se queda con 3, ¿vale? Porque se ha protegido. Se cura 6. Ojito, cuidado, ¿vale? Quiere alargar un poquito. Se pone 9, pero yo sigo con 20, ¿vale? Lo que pasa es que él tiene muchas cartas poderosas encima de la mesa, pero yo puedo hacerle otro ataque directamente a él, aunque haya un zombie delante mío. Entonces, vamos a destruir 1. ¿Cuál podemos destruir? Pues muy fácil. Esta carta que hace, el luchador de pulsos obtiene más 1-1 cuando una planta entra en esa línea. Como ya hay una planta en esa línea, ahí lo tenemos, un 2-2, pero no te preocupes, que no pasa nada. Lo que vamos a hacer es quitarnos esa carta de ahí. Ese zombie nos lo vamos a quitar. Y lo que vamos a hacer es colocarle este que hace un equipo de 2. Y así hacemos un 2-2 ahí, a no ser que utilice un truco, ¿vale? Lo bueno que tiene este escenario es que hay 2 plataformas en alto, 2 en bajo y un anfibio, pero con esta baraja no hay anfibios realmente. Con lo que tengo ahora mismo, me refiero. Me ataca. No pasa nada. Meja con 1. Le golpeo directamente al zombie. Le voy quitando poco a poco, pero es que 1000 de taco él. ¿Vale? Ojito. Le vamos a dejar con un 2-1, perdón. Y le dejamos con 2 de vida, con 3 de vida porque se protege, pero ya no tiene escudos, chicos. Y tenemos aquí... ¡Uh! Ha tocado algo muy bueno. Lo que pasa... Vale, vamos a colocar esto aquí. Y ya no puedo colocar nada. Es evidentemente aumentado, pero sigue teniendo la misma vida, ¿vale? Así que no pasa nada. En cuanto ataque en la primera línea, ¡le gano! ¡Adiós! ¡Ahí lo tenemos! ¡Di que sí! ¡Claro que sí! ¡Cabum! Le ganamos, chicos. Las plantas ganan. Consiguimos más 100 moneditas. Vamos a poder abrir un sobre. ¡Uno, uno, uno! ¡Uno! ¡Esto va a doler! ¡Mira esto! ¡Un punto débil en el blindaje de tornillo oxidado! ¡Bzz, bzz, bzz, bzz! ¿Quién iba a decir que ese zombie tenía una personalidad tan magnética para tan... tocar para continuar? ¡Y vencemos! Al segundo jefe de la campaña de las plantas. Y lo que vamos a hacer en el episodio siguiente, por supuesto, es ir directamente a la campaña de los zombies. Pero antes de acabar este vídeo, por supuesto, hemos conseguido, por cierto, 28 puntos de daño porque se ha curado de esos 300 que nos piden para conseguir esas 100 gemas que nos van a venir muy bien. Voy a intentar ahorrar, a lo mejor, para conseguir el de 1000 y a ver si poder abrir unos cuantos sobres en un vídeo. Bueno, aunque todos los sobres se abren a la vez, ¿vale? Tú le das y se ha tardado en los 10 sobres y luego se te hace una lista de todo lo que has conseguido, ¿vale? Le damos a continuar. Y lo siguiente que hay es la campaña 3, la llegada del zombie de hielo. Tenemos otras 5 pantallas, pero, ojito, cuidado, vamos a ir un momentito aquí a las tareas de héroe. Y lo que me pide es jugar una carta que cueste 3 soles en un turno de 2, en el turno del segundo turno. Pero claro, es que te tiene que tocar la carta, ¿vale? Realmente no es un desafío difícil, porque luego te pedirá que hagas una carta específica de esa baraja. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ir directamente a la tienda, chicos. Que la tenemos... Bueno, gracias por dármelo aquí directamente. Me gusta que te anuncian que puedes abrirlo y demás. No está mal, ¿vale? Vamos abajo, que está bajo el todo. Oye, no me responde la pantalla ahora. Y aquí lo tenemos, chicos. Vamos para allá con el sobre básico. Lo cortamos. Y a ver qué es lo que hay dentro. Crucemos los dedos. Vale, me ha tocado... ¡Oh! Me ha tocado el boomerang. Me ha tocado una calabacita, tío. Toma ya. No es la calabaza de Halloween, ¿eh? Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. La repetidora ya sabemos lo que hace. El boomerang ataca directamente porque tiene impacto perforante, al igual que la... que la... el girasol ese que he puesto, ¿vale? Que ha atacado y se ha cargado realmente al... al tornillo oxidado. Tiene boomerang y es un 3-3 que también lo puedo utilizar con la baraja que... con la que estoy utilizando ahora mismo. Y lo que tenemos aquí es la calabaza demoledora. Es un pedazo de 6-5, tío. Esto es una pedazo de carta, tío. ¿Cuál es el problema, vale? En los zombies tienen muchísimas cartas de eliminar, cartas que tengan más de 5 de vida. Entonces... Es una carta muy buena, pero que seguramente si tienen una baraja y la... y la... y los bots de la campaña, los jefes, los enfrentamientos normales, suelen tener esa carta de eliminar directamente a una planta que tenga más 5 de vida o 5 superior, ¿vale? Pero ha estado muy guapo y encima son para el girasol o todos aquellos héroes que sean de... de sol, ¿vale? O sea, que ha estado cremita lo que me ha tocado. Me encanta. Ha sido un buen sobre básico, ¿eh? Muy bueno, chicos. Pero lo he dicho hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya encantado. Si ha sido, por favor, no dudéis en darle al botón me gusta. Antes de este vídeo he subido... Call of Duty Infinite Warfare en realidad virtual, con bares espaciales y demás. Miradlo, por favor, porque está muy chulo y seguramente os guste esa experiencia. Y nos vemos en el siguiente episodio. Si os gusta, no dissengan al botón me gusta justo debajo del vídeo y dejadme en los comentarios que os ha parecido. También nos vemos en el canal secundario y mis redes sociales. Todo debajo en la descripción de cada uno de los vídeos. Un saludo, chicos. Nos vemos y hasta el próximo episodio. ¡Chao!